La primera me dice Que sin mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice Que te esperes Porque mío Solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la amanzará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el romero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice Que me quieres Que sin mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice Que te esperes Porque mío Solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la amanzará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? Descalibre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Piensa debes mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero sí soy de vergüenza Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero No se me olvida tu hermano Y ya no te quiero No se me olvida tu No se me olvida tu Que un beso Y ya no te quiero Sí, 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 hombre En la placita de la vieja barriada Sé que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sofrir Que sería de la pobre brujita Si llegara al caer en mis manos Te aseguro que no asusta más a nadie Por lo que yo le tengo pensado Para cigarrillos, señor, con la guachara Con la guachara, con la cigarrillo Yo le daría una guachara Con la guachara, con la guachara Para cigarrillo, a medianoche, con la guachara Por la mañana como eso de las diez Con el mandado un día de mi pasar Ibas meneando tan bonita la canasta Y sin pensarlo te tuve que alcanzar Se me antojaba la fruta que llevabas Para quitarme un poquito de calor Y me dijiste, tome usted lo que apetezca Y me agarré del mandado lo mejor Pero a la plaza otra mañana Tú te fuiste Con la promesa de muy pronto regresar Muy adornada te llevaste la canasta Y aquella fruta otras manos fue a parar Aunque quisiera olvidarte ya no puedo Sin tu cariño ya nunca volverá Una naranja me dejaste de recuerdo Sin tu canasta el calor me matará Y no he podido encontrar otra canasta Puros guacales es lo que veo pasar Tienen la fruta muy reseca y mayugada Que los calores no pueden apagar Y no he querido dar mi amor a un chiquehuite Porque sin hasta no se pueden agarrar Yo siempre extraño a que el baby vende tu canasta En la primera me supo a refrescar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!